Porque ya sé cómo se juegan los juegos, pero no me aparece eso. Y si ya sabes... Te vuelvo a invitar, te vuelvo a invitar. Ahí te volví a invitar, ahí te volví a invitar. A ver si es verdad y no mentiste. Te invito a mirarme stream ya mismo. Te invito, te invito, te invito, te invito, te invito, te invito, te invito. ¿Qué? ¿No te llegas, amigo? No, boludo, no me aparece. Te invito a invitar. Oh, hay unos re problemas con tu internet, nano, la puta madre. Sacá el VPN de mierda ese. Cerrá el VPN. Listo, la mando, la mando. Pará, no, no, explicame un toque. Ahora, ahora, te voy explicando en la marcha. Acá estamos nosotros, Fred. No, ¿y ese gordo quién es? ¿Quién es el gigante, amigo? Hay un re gordo. ¿Es nano? Mirálo, nano, amigo. Alto, patroa. Eh, yo cómo soy. Aborré despacio, amigo. Yo cómo soy. Corré con el shift. Y estoy corriendo con el shift, cara de pija. Cara de pija, vos. Mirá la cara que tenés, Raúl, el demoledor. Eh, vos quién sos... Mirá, sos una guachina. Carre. A ver, pará. Si nos quedamos acá no pasa nada. Quiero ver mi cara, boludo. A ver. Mirá tu cara. De mentarro. Sos gigante, amigo. ¿Soy la menta, Rafa? ¿Instagram? A ver. ¿Qué? Soy sequi, amigo. Soy sequiista. Está doliendo, Martín, eh. Chao, me voy solo. Uy, no lo escucho, nano. Pará. Voy a subir el volumen a ustedes porque no escucho nada. De hecho. Ok. Voy a poner mi cámara acá, chicos, si no les jode. ¿A dónde la ponen ustedes? ¿Siquiera, no? Sí, escúchame, nano. Te explico, nano. Vení, vení, nano. Estoy acá, ya. Tenemos que entrar por el sótano. Tenemos que buscar muñecas. ¿Ok? Amigo, me salto en la cara, carrera de mierda. ¿Dónde estás, carre? Yo ya estoy acá, ya maté uno. No hay que matar a nadie. Vamos, vamos, vamos. Estoy acá adentro. Acá. ¿Qué vas a la concha de tu madre? ¿Qué haces acá adentro? ¿Quién es el otro? ¿Por qué es el otro? Hay uno más. Me mataron. ¿Por qué hay uno más? Amigo. Amigo. ¿Qué? Se me mató uno. ¿Por qué hay alguien más? ¿A quién invitó? Amigo, ¿quién es ese? Amigo, no hay chat. ¿No hay chat adentro del juego? ¿Qué? Amigo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pará, pará, pará. ¿Es un player pota o...? ¿Es un player un viejo? ¡Eso es un player pota! ¡Ah, boludo! ¿Qué es ese ruido, boludo? ¿Qué se tiene un pedo? Bueno, fue bien. Uno más, mejor. Jugamos con él, ya fue. Agarró una muñeca, agarró una muñeca. ¡Toc, toc, toc! ¡Está la chica! ¡Está la nena, está la nena! ¡Venga, venga, venga! ¡Está la nena! ¡Está la nena! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Amigo, se me retomó! ¡Corre, corre, corre! Pará, no entendí nada. No me dio miedo. Hay que buscar, hay que buscar muñeca. A ver. Hay que buscar llaves, hay que buscar llaves y muñecas. Amigo, se pausó la música, me da miedo. Pará, chupapija, ¿qué es ese ruido? Agarra la leña, agarra la leña. Pará, acá. Pará, ¿qué hacen acá? Amigo, ¿quién es el otro player que se vistió? No sé. Me arrasé encima, porque entró de la nada. Me caí todo, boludo. Yo bajo, ¿oh? Hay que bajar, hay que bajar. Hay que ir a buscar las llaves, amigos. ¿Se escucha bien, gente? Amigo, ¿por qué es tan grandote? Yo no quiero decir nada. Pero debe estar bueno el chiste. Ahí adentro hay un montón de muñequitas. Son las que hay que agarrar. Me pica la verga, Banken. Listo. Vamos. ¿Qué hay que buscar? Hay que buscar llaves acá por los dormitorios, amigo. ¿Dónde estaba la llave, boludo? No sé, ¿viste, boludo, que vos me decís a mí? Uy, amigo, me mandé solo. Tengo mucho miedo. Pará, boludo. Me asustó con un eructo yo. ¿Quién hiciste acá que cerró la puerta? Encontré cerilla y una muñeca. ¿Agarren? No, no, amigo. Yo no estoy como... Vos estás con el otro player. No sé quién es ese, amigo. Tengo una gana de sacarlo. Puta de mierda. ¿No se puede kiquear? No. Eh, amigo, andate. Si está viendo el stream. Estamos jugando nosotros. Ergil. Ah, no. Amigo, la primera llave... Ah, en el sótano, amigo. ¡Uh, acá está la nena! ¡Acá está la nena! ¡Acá está la nena! ¡Un potenio! Este parido. Vamos al sótano, vamos al sótano. Vamos al sótano, vamos al sótano. Uy, nos persigue, nos persigue. Vamos, 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 vamos. Amigo, está remiada. Buena, boludo. Pará, si le paso por algo me asusta. Qué asco, qué asco. No, no, sí. Chico, chico, chico. Solo te asusta cuando estás volando. Te asusta cuando estás volando nomás. Si estás volando, tenés que tener una muñeca en la mano. De la que no está poseída para que la nena se ponga a jugar con la muñeca y te deje romper los huevos. Dame una muñeca. Dame una muñeca porque me cago a piña como quiera. Ahora que le quiero subir volumen al juego. No, chupala. Buscate otra muñeca, amigo. Con la mejor. Amigo, con la mejor dame la muñeca porque tengo un problema del corazón. O sea, todo bien con ustedes, pero... Y encontrarte la tuya, amigo. ¿Qué onda? Yo encontré la mía. Amigo, ¿por qué está la muñeca, la concha de tu madre? ¿Alguien encontró la llave? No, pero... Acá hay una muñeca. Acá hay una muñeca poseída. Voy a agarrarla poseída. Acá hay una muñeca, nano. Acá hay una muñeca, nano. Y qué sé yo, ¿dónde estás, boludo? Estoy perdiendo. Qué puta de mierda. Quiero la llave, amigo. Si encontrás leña o cerillas, también agárrala, nano. Si encontrás mi espija, también agárrala. Acá hay una muñeca. No sé a quién le interesa. Pero tendríamos que ir más juntos, amigo. Nos estamos re desconociendo. Pero quiero una llave. ¿Estás arriba o abajo? No, yo estoy en el sótano buscando la llave. ¿Dónde hay una puta llave, boludo? Había una en el sótano, amigo. Estoy seguro. ¡Ah! Nano, la concha de tu madre. Acá, nano, mirá, vení. Acá hay una muñeca, vení. ¿A dónde? No sé cuál sos, amigo. ¿Dónde estabas? Por acá estabas. ¿Dónde estabas? ¡Corran, corran, 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 corran! ¡La concha de tu hija! No vola. Amigo, estoy transpirando. La estoy pasando como el culo. Acá, nano, acá. Mirá, 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 acá, nano. Ahí, agárrala, agárrala. ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, viene, 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 viene! ¡Quién tiene la muñeca, por favor! ¡Que se la dé! ¡Que yo no tengo muñeca! ¡Yo no tengo muñeca! Yo no juego. ¡Está volando! ¡Yo no tengo muñeca! Amigo, me saqué los auris. ¡No me pude, eh! Amigo, yo quiteo. Me asuste quiteo. No habrá encontrado la llave del otro pelotudo. Pasa que si no podemos hablar con él, no podemos jugar con el amigo, porque no nos puede comunicar qué está haciendo. ¡Ay, se me suscribieron, me callé! ¡No, no, 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 no. Estamos ras separados, estamos ras separados. Ahí está. Amigo, estoy escuchando un motor. Ay, amigo. Es, quiteo y creo una de tres, y jugamos nosotros tres. Sí, 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 sí. Sí, 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 ya salí, ya salí. ¡Re cagón! Amigo. Ay, amigo, la pasé como el horto. Creo una de tres, creo una de tres. Estoy chivando una locura amigo Ahí lo vuelvo a invitar Invitar Carrera Invitar Nano Ahí va No, pero no me aparece Pasa en el canal de Nano ¿Cómo es tu canal Nano? Nano 7, 4, 3, 2, 1, 7 Ah, es re fácil No, no era un bote ese Porque nos miraba y apagaba y prendía la linterna amigo Que va a ser un bote, sabía una banda Sabía una banda el bote ese Bueno, vamos todos juntos Si nos separamos perdemos amigo Vamos, vamos Primero hay que buscar una llave en el sótano amigo ¿Quién es el que entra primero al sótano? Yo, yo, ese soy yo Ok, listo Y la otra vez Carrera Ok, acá agarren la leña esta Acá hay una muñeca quemada ¿Quién es este? ¿Quién es este? Sos re mano amigo, what the fuck ¿Yo? Bueno, vení a decirle a la hora Entonces salto Y Nano Y vos sos una guachina Vos sos una guachina Yo agarré una muñeca Pero necesito que ustedes tengan una muñeca normal Por si viene el fantasma Porque si viene el fantasma Yo no le puedo dar una muñeca quemada ¿Entienden? Una muñeca demoniada O sea, el fantasma cuando te viene Le hay que dar una muñeca que no es tan demoniada Para que se quede tranqui Y las muñecas quemadas Las muñecas endemoniadas Tenemos que quemar nueve Y ganamos nosotros Ah, no Es re difícil este juego hermanito No amigo Entre tres tiene que ser re fácil Ayer con Carrera quemamos cinco Boludo Cuatro Cinco Tres Bueno, vamos arriba Vamos arriba Dale, vamos arriba No se vayan, no se vayan No se vayan, no se vayan Háganme la dos Vamos a dejarlo solo Vamos a dejarlo solo No, no Me quiteo, amigo Yo quiteo la mierda Pero vení Vení ¿Se conoce bien, no, pa? Estamos arriba No conocemos Ey, demente, demente Mirame, mirame ¿Qué? Eh, cuando te agarra el fantasma Río, tío Porque te haces un muñeco Y sos chiquitito Oh, esta garita está atrás tuyo Está atrás tuyo, carrera Hay una muñeca Hay una muñeca Agarren la muñeca que te trae la nena Agarren esa muñeca Agarren esa muñeca Yo quise asustar a vos Me asusté yo, boludo Vamos, vamos, vamos Hay que buscar la llave por abajo No subamos al sótano Está por abajo la llave No subamos al sótano Al ático, al ático No subamos al sótano Ok, tenemos que buscar una llave ¿Y cómo son las llaves? ¿Se notan mucho o son chiquititas? Sí, sí, se notan Creo que son como cualquier llave normal Bueno, subamos Porque no hay nada Qué cara de mierda Güey, no te enojes, boludo Hay que buscar la llave del salón La llave del dormitorio La llave del ático Y la llave del sótano, boludo ¿Y la llave de tu corazón? Está en la concha de tu mamá esa Bajemos por acá, bajemos por acá Este es otro lado de la casa Para, para, guachín Ah, ok, ok Y Carrey se perdió Carrey tiene la muñeca Hay que ir con Carrey Solamente no subió porque tiene la muñeca Yo no tengo nada, eh ¿Cómo que no? Ah, la tiene enano La tiene enano Ok, si viene el fantasma enano Vos no tenés que correr Tenés que darle la muñeca y ya O sea, te quedás quieto Y te la quita y listo Porque si no morimos todos El fantasma volando No, 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 no Dame la misión, dame la mí Porque la va a pasar como lorto La dropeás con el click de la ruedita No te la di, bobo La concha de su madre La concha de su madre Me cago tú No pasa nada No pasa nada Vamos a bajar, vamos a bajar Ay, me persigue la puta Me persigue la puta Venga alguien que si se pone como loca No tengo muñeca Si se pone como loca No tengo muñeca Vení, vení Encontré una llave Encontré una llave Encontré una llave Encontré una llave Encontré la llave del salón ¿Dónde estás? Encontré la llave del salón Encontré la llave del salón Encontré mechero Acá hay otra muñeca Acá hay otra muñeca Acá hay una muñeca Por favor, vengan Yo estoy solo Amigo Encontré otra llave Encontré otra llave Encontré otra llave Hola Esca ¿Cómo andas amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué llave encontré recién? ¿Qué llave encontré recién? Esca la muñeca No, no, no ¿Por qué? ¿Qué llave encontré recién? ¿Gente lo vieron? No llegué a leer El perro Che No sé ¿Qué haces? Estamos amigo Ay amigo Tengo una Tengo una de las muñecas Tengo una de las muñecas Pero es para quemar Por favor Ah, acá estás La concha Yo no tengo muñeca No, no te la puedo creer Está lleno de muñeca Agarra una Vení, vení Vení ¿Están arriba en el ático, chicos? Ahora que me siento bien No, estamos en la casa Vení, carré Carré, carré Agarra una muñeca ¿A dónde? ¿Pero dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? ¿Te perdí, amigo? Ay, nos perdimos Acá, acá ¿No quiero jugar más? No, no quedo solo Vení Ay, no Mirá dónde me vengo a encerrar ¿Dónde está? ¿Dónde hay una muñeca? ¿Dónde está la mineta? Acá están, acá están ¿Dónde está la muñeca? Ay, amigo Necesitamos una muñeca Porque no van a matar Bajaron, bajaron Chicos, bajaron Estamos abajo, estamos abajo ¿En el sótano? No, no, no En el piso de abajo O sea, dentro de la casa Hay miedo irracional Estoy afuera Acá hay otra muñeca Gracias, señor Acá estás, acá estás Ok Bien Acá hay otra muñeca Acá hay una muñeca Mira, mira, mira A ver si tengo la llave del sótano Porque no hay que agarre Si no, agarre la del ático Ok, agarre la del ático Vamos al ático Así le viramos a esas muñecas Esos objetos que se ríen No sé, yo lo sigo a carrera No, ¿me dejaron solo? ¡Hijos de puta! No sé ¿Y qué sé yo, boludo? Bueno, voy al ático Voy al ático Vamos al ático Seguime Nos vemos en el ático Pero yo tengo una muñeca endemoniada Si me agarra, me coge Me agarra, me agarra Nos juntamos, nos juntamos Listo, vamos al ático ¿Dónde es? Acá, acá, acá Amigo Tengo las manos todas chivadas Vení, vení Acá, acá está el ático Acá está el ático Venga, venga, venga No, acá no está No lo puedo creer ¿Dónde está la nena? ¿Qué hago si viene? Le toco la... Te quedás quieto, no Te quedás quieto Te quedás quieto Hazme un favor Me pica la verga Y encima está la puta Esta acá Ay, ¿dónde está, amigo? No encuentro el ático Por otro lado, chicos ¿Por acá? Acá hay otra muñeca Otra muñeca Acá está, chicos Acá, acá Acá, acá Ok, tengo la llave del ático Entonces, ¿qué otra llave agarré antes? Del salón, del salón Creo ¿Qué dijiste? Amigo, por favor ¿Dónde estoy? Acá, acá, acá Mirá, mirá ¿Dónde, amigo? No, no, no Están solos ustedes Están solos No, no, no Están volando, me están volando Me están soliendo Subió el ático, subió el ático ¿Cómo llegaron hasta ahí, amigo? Acá está, acá, acá Ay, la concha de tu vieja Ok, tengo la llave del ático Tengo la llave del ático Acá ¿Dónde están? ¿Cómo se va? Estamos en el ático Estamos en el ático Estamos en el ático Por favor, no me dejen solo Ok ¿Dónde está el lugar que hay que abrir? Acá, acá, acá ¿Dónde está, nano? Ok, acá Acá Ahora acá La concha Madre, cara de verga Y acá está la llave de abajo Vamos al sótano A quemar muñecas Agarren una de las que se va Agarren una de las que se va Agarren una de las que se vaya Agarren una de las que se vaya Ay, me dejaron solo Vamos Vamos entonces al sótano Vení que agarre a esta puta Ahí está, cara de verga Vamos al sótano Vamos al sótano Vamos a quemar dos Carre, vos tenés que ir adelante Si nosotros dos tenemos demoniada Vamos 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 Pajero ¿Dónde está el sótano? Tengo todas las llaves, amigo O sea, tenemos que ir al sótano ya Bueno, vamos, vamos Acá está, carre, corre Acá está, carre, corre Baja, baja, baja ¿Por dónde es el sótano? No sé, no sé Acá hay una escalera Acá, acá, acá Ok, ok Ya quemamos dos, boludo Larrísimo Listo Listo Pongan la muñeca ahí No Quemé la normal Soy una enferma ¿Cómo que quemaste la muñeca? No me puedo creer ¿Sos un tarado? Encima gastaste la leña Gastaste la leña No, amigo Si viene, ¿qué hacemos? No tenemos muñeca No, ok, no me la gasté ¿Por qué quemaste la muñeca normal? No, no, la pija Qué estúpido ¿Cómo la mía? Le puse la mía Que era normal también Re, boludo Ok, ok Yo tengo una para quemar también Amigo La trolleé una banda ¿Van que hay que quemo esta? Amigo, tengo más pilado Tengo los pies chivados Tengo las patas chivadas Y el chivo chivado No quiero jugar más Pará, vamos Ahí quemé otra Ahí quemé otra Ok Vamos a buscar Capaz que alcanzamos a rescatar Bueno, igual nos mata de a uno La mina O sea que si nos mata a uno Ese se convierte en muñeca Voy a buscar una Voy a buscar una Voy a buscar una muñeca Está el ruido Pelotudo, dale Por acá es el suelo No, no, boludo Mierda, mierda, mierda ¿Dónde está? Muñeca, muñeca ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Me quedé encerrado Me quedé encerrado Ayúdame, abríme, demente No sé dónde estás, amigo No tengo idea Me quedé encerrado Por favor, escuché la puerta No la escucho No la escucho, perdón Perdóname, perdóname Encontré una muñeca, estoy salvado Tengo una muñeca normal ¿Dónde estás, Carrie? Me quedé cerrado, escuché la puerta Escucho la puerta, pero la escucho por todos lados A ver La puta me parió, boludo Voy abriendo puertas Aquí hay una muñeca Aquí hay una muñeca endemoniada Aquí hay una muñeca endemoniada, amigo ¿La agarro? Ya fue la agarro, me la juego Yo no te encerré, boludo La nena encierra también Sí, sí, se escucha, amigo Pero se escucha en todo el mapa ¿Estás a la A? No, acá no estás ¿Dónde estás? Dormitorio, dormitorio, dormitorio Ay, la concha de tu madre Ay, llame, pelotudo ¿Y Nano? Me morí yo ¿Cómo que te moriste? No te podés morir, es mentira Vení, vení, te enseño un truco Ponételo abajo y mirá en el culo Acá ¡No, boludo! Nano, vení, vení Pensé, tenés que ir a hacerte grande otra vez Vení, vení Vení, Nano chiquito Vení, Nano chiquito, Nano chiquito atrás Vení, Nano chiquito Vamos, vamos ¿Dónde está el coso? Se le dio toda la mandioca, amigo Pará, estoy en el suelo, amigo Acá Hay que ir al suelo Hay que ir al suelo Mirá este guachín, amigo Viene, viene, viene Vamos, vamos, vamos Vamos al suelo Vení, vení Mirá este guachín, amigo Por acá, por acá, por acá Yo sé el mapa Yo sé el mapa Yo sé el mapa Ah, estáis volando Dale la muñeca, dale la muñeca Carly, dale la muñeca Carly, no corra, monstruo Dale la muñeca Dale la muñeca, Carly, la concha Dale la muñeca, dale la muñeca ¿Por qué no le das la muñeca, Carly? Porque no tengo Me burgué Salí, salí, puta Agarrá toda la llave, Carly Salí para algo Eh, Nano, vení Vamos, corran, corran Vamos a prendernos fuego, Nano Mirá, Nano, soy chiquito Yo también, mirá ¿Dónde es? Acá, acá Poné leña Poné leña Por favor, poné leña Y prendé fuego Ahí está, listo Resucité Que se meta a Nano también Nano, metete ahí Listo Esto está instantáneo Listo, vamos a buscar muñeca Arrega, dale Vamos arriba Vamos a buscar muñeca Vamos, ¿dónde está? Vamos a morir de nuevo, pajarón ¿Dónde está? Pero vamos a las tres conchas Me ha hecho de la concha a tu madre Vamos a las tres conchas Acá, pará Acá hay una muñeca No, está maldita Viene, 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 viene 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 Viene, va, alzóta la dona Viene, va, alzóta la dona Viene, va, alzóta la dona Viene, deja que verla Leña, leña ¿Qué falta? Leña, leña, leña Leña, leña Uy, murió Nano Murió Nano Murió Nano Nano, vení, vení otra vez Dale, que ya pongo la leña ¿Quién murió? ¿Nano? Ahí está Eres una muñeca Chupame la mierda Venía a revivir Venía a revivir Venía a revivir ¿A dónde era? No me acuerdo ¿Dónde era, amigo? Abajo, abajo ¿Dónde estás? Ahí afuera estoy Acá, Nano chiquito Vení Nano chiquito Mira cómo salta Mira cómo salta 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 una banda Vamos, vamos Vamos arriba Che, ¿qué muñeca hay que darle a estas? ¿Las endemoniadas? No, las normales No, no, no Las normales para que no nos mates Y las endemoniadas hay que quemarlas Tenés la llave vos, carré Listo, quedátenla Ahora tenés la llave vos, carré Tenés que abrir Tengo una normal, tengo una normal Ok, todos tenemos normal Vos vemos endemoniadas O sea, no nos puede matar a nadie Por ahora el coso A mí me mató y yo tenía una normal recién, ¿eh? ¿Y cómo hay que hacerse? ¿La hay que tirar con el click de la ruedita, entonces? Creo que hay que... Acá hay un... Vení, pendeja de mierda Vení, pendeja de mierda Bueno, vamos de una a quemarla Ya fue Vamos de una a quemarla Oh, amigo Nunca gana este el juego Lo hay que ganar Amigo Nos siguen Nos siguen Nos siguen Nos siguen Nos siguen Dale, dale, corre ¿Quién nos sigue? El fantasma de mierda Ahí está Quémalo No tenemos leña La puta madre Ahora voy a agarrar la muñeca Yo creo que hay leña por el sótano Acá hay leña, acá hay leña Encontré leña Uh, encontré leña y una endemoniada Listo, amigos Quemamos dos ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? 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 Ah, la puta madre No me asusten así ¿Tiene una muñeca acá por las dudas? ¿En la puerta? No sé Van que que tengo otra para quemar yo ¿Cómo? ¿Te cae la muñeca? Vea la muñeca 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 ¿Cuántas nos faltan? ¿Qué me voy a que batiré? Dito, nos faltan tres, amigo Nos faltan tres ¿Qué? ¿Va a ser la mía? ¿Qué? No, esa era la mía ¿Qué va a ser tuya la 10, yo al pillo? Bueno, vení a este gato Vea la concha, güey Vamos, vamos Que te asuste a vos Tomá tirada Vení, vení Vamos a buscar otra endemoniada Vení, láte No, ahora, una Acá, acá, escucho, pasos, pasos ¿Dónde, dónde? Acá hay una normal Agarren, 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 agarren a no Yo voy al ático Estoy seguro que al ático Debo haber una guachina Ey Es verdad Acá hay otra normal, acá hay otra normal Ya tenemos, padre Está bien y tosco de mierda Yo puedo ver dos huevos, boludo Posta, boludo, posta Se re enoja Mierda, hay una endemoniada, boludo No sé, pero yo estoy solo en el ático Y tengo miedo Estamos yendo, estamos yendo como Estamos como cara de pija Deja mentira, estúpido Acá hay línea A mí no me digas estúpido Putido Eh Bajo, 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 bajo A pegar una muñeca normal, piola Entonces se la hay que tirar cuando viene, ¿no? Cállate que apretar el click Yo por las dudas lo apreto ¿El click, el primero o el segundo? El primero, el primero Bueno, toco todo, toco todo Cuando viene, toco todo Sí, tocá todos los botones Sí, pero se la va a tirar Y capaz no la tenés Cállate Cállate, boludo Cállate Siempre empezó a regir Cállate, vos no sabés nada de este juego Si yo lo hice ¿Dónde mierda está, boludo? Amigo, necesitamos la llave principal Porque acá hay una, una, una llave Una, una puerta Una pu... Una llave, una pu... Una pu... Una pu... Una llave, una pu... Una llave, una pu... Una llave, una pu... Una puerta, una llave, una puerta Una llave, una llave, una llave No, amigo Bien, bien, bien Tengo una endemoniada 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 Sí, agármela, pijabones, hijo de puta Agarrá, pelotudo Tengo una endemoniada Voy a quemarla, voy a quemarla No me importa nada Tengo una endemoniada Acá, acá, acá Vengan Tengo una endemoniada, amigo Y bueno, vení a quemarla, enfermo No encuentran Amigo, puede ser que cada vez esté más cerradón Más oscurón Dale, vení Amigo, cada vez está más oscurón Sí Amigo, cada vez está más oscurón Yo noto oscuridad No, anda Yo no noto oscuridad También, yo también Tengo miedo Vení, vení, vení Ay, qué grita, qué grita, qué grita Uy, amigo Está reinojada Está reconojada Está reinojada Está reinojada ¿El del anteojo? Claro, el del anteojo ¿Dónde está? Amigo, no estoy acá Esa que huela, es ella Ay, esa que huela, es ella Por favor ¿Dónde está? Por favor Por favor Me va a quemarla Me va a quemarla Me va a quitar la endemoniada, amigo. No, es de malo. Esta piba es re malo, amigo. Amigo, ¿pero dónde estás? No sé, no sé, chicos. No sé. La calme, la calme, la calme. La concha de mi madre igual. No tengo más. Decime dónde estás. Estoy acá. ¿Dónde es acá, hijo de puta? No sé, chicos. Quiero quemar la muñeca y ya. A ver. Vení, ya. Ok, estoy yendo ahora, tico. Estoy yendo al sótano, al sótano, al sótano. Vení, dale. Está acá la puta esta. Ay, ay, hola. ¿Cómo estás? Permiso. Ay, Dios. Hija de puta. ¿Sigue loca? ¿Sigue loca? No, no, está tranqui. No, no, está tranqui. Está toda ameada. Acá, vení, vení, vení. ¿Dónde, dónde? Acá, tú. Seguime, seguime. No, no puedo creer. Para el otro lado. Te sigo. No importa, me entorta. La nena no hace nada. Vamos a estar tranqui. Me entorta, me entorta. Oh, se enojó, se enojó, se enojó, se enojó, se enojó, se enojó, se enojó. Buscame el coso. No, esa ya. Carre, carre, carre. Ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Vení, pero seguime. Tenés que tirársela. Ay. Amigo, me morí o no. Estoy seguro. Me mató, me mató, me mató, me mató, me mató, me mató, me mató. ¿Qué te mató? Soy un muñeco, pero vení, agarra la muñeca endemoniada. Carre está acá. Agarra la endemoniada y vamos, vamos, vamos. Oh, acá hay otra endemoniada. No, hay dos. Nano, ¿dónde estás? No sé, estoy buscando. ¿Dónde están ustedes? Acá, acá, carre, acá, acá, acá. Mirá, carre. Uy, saltó real. No, el demente dice acá como si la gente supiera... Estamos en el sótano, carre, estamos en el sótano. ¿Cómo estamos? Yo no estoy. Carre, bueno, eh, eh, Nano, Nano, vos. Ah, ¿y cómo voy, boludo? Y anda al sótano, no sé. Prende fuego, carre, acá, prende fuego acá. Carre, ¿dónde estás, carre? No me la contés, no me la contés. Me morí, me morí, me morí, me morí. Carre, carre, ¿dónde estás? Carre, habla. No, carre, eras un bobo. Amigo, carre tiene que prender la caldera para que podamos revivir, pero ¿dónde está? Estoy muteado, la concha de tu madre. No sé dónde está el cozo. Acá, acá, allá abajo. Yo la prendí. Ay, no la prendí. ¿Dónde es? ¿Dónde es? No me la contés, no me la contés. Carre, erano, erano. No sé cómo prenderlas, amigo, no sé, no sé. No, ya estamos acá. Con leña. ¿Te puedo sustentar la leña? ¿Te puedo sustentar la leña? Ay, no, encontrá leña rápido. Bueno, prender, así revimos. Prendela si revivimos, prendela si revivimos. Dale, rápido, rápido, rápido. Necesitas cerillas, me dice. ¡La concha de tu madre! ¡No tenés cerillas! No juego más, yo no juego más. ¿Qué te pides de cerillas, boludo? No, si te mata la cosa, perdimos, amigo. Por favor, anda a buscar cerillas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé, no sé. Tengo, tengo, tengo. Pero vos sos una muñeca, boludo. Él solo la puede prender. No puedo poner... Ok, morimos, chicos. Cuídense. Cerré la puerta y me pienso quedar en acá atrás. Yo me fijo dónde está la chica. Tranquilo. La chica está acá en la puerta. Está re enojada la chica, no salgas. No salgas, está re enojada la chica, amigo. Bueno, busquen cerillas y me traen. Yo me quedo escondido. Pero yo tengo, pero no sé si se puede dropear, amigo. No te lo puedo dropear. A mí no me deja. Vení, yo te acompaño, rano, dale. Sí, está acá al lado, pelotudo. No, no, no está más acá. No sé dónde está. Si yo la veo, te aviso. Dejame ir primero. Ok, está volando por acá. Vení, vení. Cuidado, para arriba, para acá, para acá. Ay, ¿dónde hay cerillas, boludo? Tenías que agarrar la llave, rano? Te hago mucho, amigo. Amigo, nunca agarré cerillas. Pero, amigo, las cerillas encima las agarrás una sola vez y ya te queda para siempre. O sea, no puedo creer que no las haces agarrar. No sé, no sé. Nunca vi cerillas, boludo. Uy, acá hay una muñeca andemoniada encima. Perdí. ¿Perdimos? De la pobre, sí. No, amigo. Estuvimos tan cerca de ganar. Faltaban tres, boludo. Faltaban tres, amigo. Hola. No lo puedo creer. ¿Y ahora? Ay, Dios, boludo. No puedo creer que no lo pasamos, amigo. Yo tampoco, amigo. O sea, cerillo tenemos que tener todos al top. NT, NT, boludo. La concha bien puta de mi reputa vieja. ¿Jugamos otra? Sí. ¿Mismo mapa o el mapa de la granja? El de otro, el otro. ¿Cómo, nano? Mentista, boludo. Re mentiroso. Re mentiroso. Sale granja, sale granja. La granja es más fácil, boludo. Dale, mitad. Hay que matar gallina. Te querés quitar en el juego porque la vida real no te da para matar a un animal, ¿no? Y no, por algo soy vegetariano, no. Y si soy vegetariano lo tenés que respetar en todos los juegos, en todo. En toda la vida, en todo, boludo. Soy re vegetariano trucho. Claro. Vegetariano por moda, boludo. La trachada, amigo. ¿Puedo ver Ranger Rosas o Bona, no? No. ¿Cómo se meten, boludo? Ah, sí, metete. No entiendo cómo se meten. Porque vas a jugar y te aparece tu labio, boludo. Vamos. Go. Pará, pará, ¿ya estamos? Estamos. Estamos. Ok, hombre, boludo, pará. No, este hace más ruido que el otro, amigo. What the fuck? Este es más fácil igual para mí, ¿eh? Ok, tenemos que agarrar sartenes. No veo nada, ¿eh? Ah, ya empezó. Ahí está. Ya empezó, ya empezó. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy mi puta, soy mi puta. ¿Cuál sos? ¿Este que me está mirando? Sí. Sos un guachín. No, sos una guachina con pelo corto, creo. Vos sos Ralf. Soy Ralf el Demoledor. ¿Yo que soy minita? Vos sos una minita. ¿Estás rica? No, no. Hola, no. ¿Cómo estás? ¿Querés un hombre, de verdad? No miran atrás, no miran atrás, no miran atrás. ¿Querés? No, no, no. Un campajero de mierda. No. Bueno, vamos, vamos. ¿Qué es eso? Ah, una gallina. Le dale una patada. ¡Chica puta que te parió! Acá hay sartenes, agarren todos una sartén. ¿Qué? Acá está la misma, mirá. ¿Cuándo está la pinza? No, hay un viejo y hasta que no agarremos, hasta que no... ¿Dónde está la pinza? Hasta que no lo liberemos no sale igual el viejo. ¡Oh! ¡Ay, no se te... No, nunca más eso, por favor! ¿Cómo se te ocurre venir a asustarme con un juego de terror? Está loca, boludo. Está totalmente desquiciada. No, 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 no. Estuviste al borde del codazo sanjuanino. ¿A ver dónde están las pinzas? Creo que sí, que están acá. Ay, quiero ver eso que le pasó, boludo. No puedo creer. Acá están las pinzas, acá están las pinzas. Ya estoy. Vení, listo. Vamos a matar gallinas, vamos a matar gallinas. Vamos a matar gallinas. Eh, enano. Amigo, manda. Pará, pará, hagamos esto. No abras el granjero, todavía. Agá, manda, agámal el juego. ¿Qué pasó, boludo? Sí, anda releguiado, es el nivel de mierda. Qué linda que está enano, boludo. Pará, pará, ¿cómo le bajo la calidad? Hay que tener la compu de Cristina, boludo, la del gobierno. Ah, desactivá la B-Sync. Pará, pará, ¿qué dices? En opciones. No, amigo, casi se quedan sin mí, amigo. Desactivá la B-Sync en opciones y guardá cambios. Cerrá el orto, amigo, un toque. Bueno, chupame bien la pija. No, de onda estás hablando cualquiera, postre. Ah, dale. No, manda mal a B-Sync en opciones. Carre, que cunche. Desactivá la B-Sync y poné la mejo. Gracias, Rax, amigo. Y guardá cambios. Muchas gracias, Rax. Bueno, bueno, caigan. Por acá, por acá, por acá. ¿Está revenido? Por acá, por acá, por acá. No, por acá. Y acá están las gallinas, amigo, acá. Acá están. Acá están las gallinas. Acá están, pero ¿qué? Bueno, yo me voy a buscar gallinas. No te cagás, me voy a buscar gallinas, boludo. Ay, amigo, casi me muero, te lo prometo. Pará, ¿qué tengo que buscar acá, chicos? Libera al viejo. No, ¿por qué? No había que liberarlo. No. ¿Dónde estás? Sos un tarado. A favor de la acumulación. Acá hay veneno. Bueno, yo agarro veneno, amigo. Usted agarra en gallinas, yo agarro veneno. Dale, vení. ¿Dónde estás? Tengo el veneno. Tenía unas plantuflas, chicos. Acá hay unas plantuflas. Tengo el veneno. Vamos a buscar al viejo. Vamos a hacer mierda. Vení, vení. Vení, ¿dónde estás? Dos, dos. Vení a buscar veneno. Que dos tengan veneno. Tenés veneno. Bueno, vení, listo. Vení. No, pará, vení. No, 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 vení a buscar veneno también. Vení, vení. Decíle dónde es y vení vos. Con que haya uno solo con gallina está bien, boludo. Vení. Se me cansó el personaje. Acá hay veneno. Listo, tenemos el veneno. Listo, vengan. Vamos a liberar al viejo. Ah, no sabés si tenía veneno el viejo. Sí, mal. Vengan. Hay que agarrar la carretilla para algo, ¿no? No, vení. Hay que envenenar la gallina. Acá. Medio como el orto, este jueguito. Ah, vení. Hay que darle gallina envenenada. Envenenamos la gallina y se la vamos de comer. Sí, pero escuchen. Si le damos una gallina sana, se recupera. Tipo, se resetea. O sea, que una pija. No, no, la de la gallina me saca. Entonces voy ya. A mí me anda mejor así. Voy a matar a una gallina entonces, amigo. Así enveneno a otra. Sí, sí, dale. Por eso te digo. Y después lo liberamos. Ahí está. Ok, ¿y la gallina nunca se desenvenena? Creo que. Oh, allá hay una gallina. Falleciste, puta. Chicos, ¿qué hay que hacer? Tenés que pegarle en la cabeza una gallina con la sartén. Están por acá por el pasto las gallinas. La agarrás y la envenenás. Oh, amigo, qué difícil que está esto. Se me ve como el culo. Ahí está. No, no está. Aquí hay una gallina. ¿Esta gallina ya está envenenada? ¿Qué onda? Ah, no, toma la puta. Che, salto rebajito, amigo. Ahí está, vamos a buscar ahora. Ahora vamos a envenenar a estas gallinas. No, no. Ahí al agua es. ¿Cómo pasó por acá? Ah, por la puerta. Pará, ¿y qué gallina agarro? Amigo, no entiendo. O sea, no entiendo este level que hay que hacer. Tenés que buscar una gallina que están caminando por el pasto, porque son gallinas caminan, y pegarle con la sartén en la cabeza. Cuando le diste la... Porque el viejo, o sea, el monstruo agarra gallinas. O sea, se las come. ¡Ah, está acá el viejo, boludo! ¡Está acá el viejo! ¿Qué? Amigo, le di una gallina normal al viejo. Se liberó solo. Cuidado, que ahí está el viejo. Denle gallina envenenada al viejo. No, pero ¿por qué me mató, boludo? ¿Me lo puedo pegar un sartén así? Ah, no tengo sartén yo. Amigo, no entiendo nada. ¿Qué le entiendes? Uy, ¿a quién se cogió? A mí no me cogió ningún viejo. No voy a llorar a playar. Sí, te cogieron. ¿A quién se cogieron? ¿A Nana? ¿A Carre? A mí no me cogió ningún viejo. Carre está todo cogido. No, este es nada. No, a Carre. Yo soy yo... Acá hay una gallina. ¿Y cómo revivimos acá? ¿Cómo nos curamos, Carre? ¿Dormiste, guacha? ¿Carre? Carre, habla a la concha de tu madre. Amigo, estoy bien muteado. Con razón, no sé. No, no puedo creer el escalón. Todo estaba muteado, amigo. Se ve una mierda. ¿Y por qué te muteás, boludo? Porque tengo bien diado sin querer. Che, ¿y dónde nos curamos, Carre? Explico lo que hay que hacer. Hay que envenenar gallinas y darle gallina envenenada al viejo 10 para que se muera. Si le damos una común sin envenenar, se resetea. ¿Entendés? No, ¿cómo que se resetea? Sí, se resetea la vida. O sea, se sana. ¿Qué más? ¿Cómo nos curamos? Con los totems de piedra, esos que agarramos al principio de la partida, revivimos. Pero nos tiene que revivir alguien que esté vivo. ¿Entendés? Con ese totem de piedra. Ah, creo que Nano. Acá, en esta parte. Ahí adentro. Ahí viene el viejo, boludo. Ya lo hagamos de vuelta directamente. Arrancamos de vuelta. O hacemos la de las muñecas. No, no, este, este. ¿Vos, Nano, cómo estás? Dígame dónde lo revivo. Y listo, ahí voy. ¿Tenés el totem de piedra? ¿Tenés que agarrar la... ¿Agarraste las pinzas? Amigo, hay tres viejos. No, no. ¿Cómo agarrar tres viejos? Sí, amigo, hay tres viejos. No. Los estoy viendo, amigo. ¿Qué le pusiste? Un experto, boludo. Hay tres viejos. Re difícil de ganar. Re imposible. Cada uno tiene que comer 20 gallinas, amigo. No, amigo, no se puede así. ¿Qué son? ¿Son ustedes o es el viejo? Nosotros estamos heridos. Está el viejo por ahí. ¿Está acá el viejo? Está re enfermo el viejo este, boludo. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué busca? ¿A dónde se lo cocino? Alto viejo tarado, amigo. ¿Qué hace? ¿Qué onda, guachín? Alto guachín, soy viejo. El viejo, sos alto guachín, amigo. Amigo, yo que no tengo la sartén porque te saco de la boca. Nano, ¿dónde estás? Al lado del viejo. No, no, te va a matar, te va a matar, ya está. A ver. ¿Qué son esos dos de ahí atrás? Sí, vení, vení. Vení para acá. Ah, no, ahí te lo viejo. Pará, tengo una gallina, le doy una gallina normal. Vení, seguíme, seguíme, seguíme. Escuchá, ¿agarraste las pinzas que estaban en el piso cuando morimos? ¿Sí o no? No sé dónde murieron, no agarré nada. Acá murieron. Sí, agarró las pinzas de ahí. Y el tótem. También tiene que haber un tótem. El tótem de piedra. ¿Agarraste todo? Bien, vamos ya y nos reviví. Vení, seguíme. ¿Anda, acá adelante? Sí. ¿Dónde lo revivo? Pará, que vamos y nos reviví. Andá entrando. Entrá, subí al escalero y abrí la puerta con el coso. Pelotudo de mierda, puto del orto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que hay un estacho ahí que lo asustó. Ah, me duele la cabeza, estoy pasando re mal. Sí. Tipo, mi novia me asustó, me mató, boludo. Acá, acá nos tiene que revivir, nano. Amigo, manda re mal este jueguito, este level. Ahí está. Oh, wow, wow, qué lindo. Ahora hay que darle gallina envenenada y si le damos una común se resetea. O sea que hay que hacer la puerta. Ahí viene el viejo, ahí viene el viejo. Sí, 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 guarda, guarda. Vengan, es así el FLA. Es uno que agarre veneno, gallinas y envenenarlas en el agua y... Yo tengo que agarrar otra vez la sartén, amigo. Ah, es verdad, yo también. Yo estoy en la casa, estoy en la casa. Agarré sartén. Ahora, ¿eh? ¿Qué agarro, veneno o gallina? Me ha quedado una gallina, listo, la agarré. Listo, tengo gallina y tengo sartén, amigo. Tengo veneno. Matá esa gallina. Ya tengo gallina, ya tengo gallina. Vamos a envenenar un agua y envenenamos esta gallina. No tengo sartén. No lo puedo creer. Y tenemos que ir a donde morimos, boludo. No lo puedo creer. Ay, la azutera, concha de tu madre, boludo. Nano, ¿dónde está? En donde lo reviví. ¿Pero qué pasa? ¿No te funciona bien? Me anda medio raro el juego, boludo. Sí, es que este nivel anda así, amigo, no lo revivío. Bueno, no tengo nada abierto, boludo. Más que el OBS, seis sesiones de Discord, una de TeamSpeak, el TeamViewer con un amigo que está mirando el Espíritu. Listo. Vení. ¿Dónde estás, amigo? Yo estoy adentro de la casa, amigo. Listo. ¿Quién tiene gallina? Ahí, envenenala. Yo, ¿pero dónde estás? Listo. Acá, en donde se envenena. Pajero, afuera. Yo no resuelvo. Listo. Ahora, si viene el viejo, vos tenés que tanquear. Si viene el viejo, tiene que comerse esa gallina. Pero hay que hacerlo rápido todo. Claro, pasa que si ataca alguno que no tiene la gallina... Sí, ahí se nos retrasa una banda. Voy a buscar más veneno. ¿Qué hay que envenenar el agua cada vez? ¿Qué coso? Ah, no, acá está. Listo. Gallina envenenada. Listo, amigos. Tenemos gallina envenenada, Nano. La risa. Listo. Busca más veneno. Busquen más gallina. O sea, vayan a tanquear al viejo. Que se coma la voz que tiene. Ok, ok, ok. Que se coma la voz que tiene y yo voy a la grande rama de vuelta. Vamos juntos, Nano. Vamos juntos, Nano. Y consigan más gallina. Vení, Nano. Yo le doy uno y me voy a buscar una gallina. Acá hay gallinas. ¿Dónde está el viejo? Se escucha por acá. Acá a la izquierda, ¿no? Atrás de la caseta. ¿Dónde está el viejo? No me anda. Le doy la envenenada. ¿Se la viste? Sí, sí, sí. Sí, sí, sobre todo. Te la quita de la mano igual, eh. Ok, anda a buscar otra gallina y yo le doy esta mientras. Dale, hagan eso, sí, hagan eso. Matá otra ahí en la entrada donde empezamos. Buscá qué hay. Uh, ahí viene. Matala, agarrala. Acá, acá, donde está el viejo. Donde está el viejo están las gallinas, Nano. El chabón come al toque. Ahora maten otras rápido y escápense, que no los agarre. Y envenenen otras más. No sé dónde hay otra acá. Agarré otra, agarré otra. En la parte de adelante, en la parte de adelante. Agarré otra. Voy a vener a... Acá hay otra, acá hay otra, Nano. Uy, viene el viejo, viene el viejo. La puta que me parió. No, ahora no. Aguarda, porque si vienen, cagamos. O sea, hay que hacer todo rápido. Adelante. Voy a un botesivo. Dale, vení. Claro, pero la única manera de ir para allá es pasar por donde está el viejo, amigo. Mandate para acá. Por acá. Y ahí matás una. Ahí, mirá. Y la agarrás. Vamos, vamos, yo también tengo una gallina. Yo también tengo una gallina. Hay que envenenarle y dársela. Rápido. Pero si nos agarra, cagamos. Y si le damos una sana, se cura y nos retrocedemos. Envenená, envenená, envenená. Básicamente retrocedemos. Está atrás nuestro. Dale, envenená, envenená. ¿Envenená? Envenená, guachín de mierda. Dale, envenená, guachín. Dale, guachín, envenená. No hay agua. Envenená, boludo. En el stream que estoy mute. Pero tú, es de mierda. No estoy muteado ahora. Ok, tenemos dos gallinas. ¿Dónde está el viejo de mierda? No estoy muteado, boludo. ¿Qué me llegaron? Veníamos por acá al medio. Acapa lo encontramos. Nos tengo fe, eh. Nos tengo fe, eh. Nos tengo fe. Nos tengo fe. Bueno, vale, yo mato otra. ¿Tienen las dos gallinas de nada? Nice. Mato otra. Ahí lo, ahí lo. Quédense juntos, quédense juntos, quédense juntos. Cuidado que no te agarra vos, Carre. No, no te va a correr. Que no te agarra vos, Carre. ¡No, no, no, qué es ese! ¡Está corriendo muerta! ¡No lo puedo creer! ¡Se revivió! ¡Qué! Ahí está, ahí está. ¡Dásela! No, no, dale la gallina. ¡Dale la gallina! Tomá. ¡Ay, se quedó trabado el viejo, amigo! Sí, se la dio el juego. Ahí está, ahí está. Ahí salió, ahí salió, ahí salió. Tomá. Listo, le dio una gallina, le dio una gallina. ¡Para, para, para! Anda a buscar otra y yo le doy esta. Anda a buscar veneno, no, busca veneno. Y que él le dé esa. Ok, buscá otra, buscá otra, buscá otra mejor. Y que él le dé esa y venga el derecho con nosotros. Que venga el derecho con nosotros. Buscó gallina, buscó gallina. Salí, no le pegues, nano. Andate de ahí, andate de ahí. No, no, le di la gallina, boludo. Sí, sí, así está el pelotudo. Ahí está, ahora yo le voy a dar la gallina. Se desconocían en este juego que no hacía falta desconocerse. Ahí arreglo, ahí arreglo. Vos tenés una gallina. Ah, nano ya tiene una gallina. Y yo tengo otra. Yo tengo otra envenenada ya. Vení para acá, entra por la casa, nano. Vení, vení, vení. Ok, ok, ok. Si te agarra esa, perdemos. Vamos a dar la vista, no mando nada, negrito. Ay, está acá, tenés cuidado. Está ahí, está ahí, está ahí, está dentro de la casa. Está dentro de la casa, salí de ahí, salí de ahí. Vamos por afuera. Yo le di una envenenada, le di una envenenada. Voy a buscar otra cosa. Sí, 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 sí. Vamos por afuera. Me está corriendo, me está corriendo. ¡Ah! Me mata. Mierda, mierda, mierda. Lo mató, lo mató. Sí, 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 sí. Vamos a envenenar. ¡Ah! Está acá, está acá, está acá, está acá. Mientras más gallina envenenada come, menos CD tiene. Amigo. Amigo, está ahí. Sí, no tiene ni CD, hay que darles todas seguidas, boludo. Ya está re fruta el chabón. Gracias, Nico, te amo mucho, amigo. Uy, no. ¿Vos le diste una gallina normal, no? Sí, no, no, yo la envenené. La envenené, la envenené. Ah, ok. ¿Ustedes tienen dos envenenadas? Vení, nano, vení, nano. Bueno, vamos juntos los dos. Ahí, 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 ahí. Revívanme, revívanme y denle envenenadas. Nano, vení, vení. Acá, envenená el agua, nano. ¿Dónde está? Sí, sí, vámonela. Ay, me comió la gallina normal, el hijo de puta. No, bueno, vengan, vengan a revirme. No, te la puedo creer. Para, para, voy a poner... Es que hay que hacer todo rápido. Veníamos re bien igual. Hay que hacer todo rápido y vos no tenés que morir, Carre. A lo mejor. Tipo, como veníamos haciendo, uno envenena, dos buscan gallina, la envenenan rápido, le dan. Pasa que ya no tiene CD cuando le faltan pocas, cuando está por morir. Ah, Carre, creo que reviví solo, que no tenemos que revivir nosotros. No, me tienen que revivir ustedes. Ahí está, vamos. Ahora bien. O sea que si nano muere, cagamos. Ah, tenemos que agarrar el coso del piso. Sí. Uno solo. ¿Alguno tiene gallina envenenada? No, amigo, tenemos que matar gallina. Estamos muy al horno. Ok, bueno, ¿quién se encarga del veneno o quién se encarga de las gallinas? Yo voy a buscar una gallina ahora mismo. Yo voy a buscar veneno. No está, no está. Yo voy a buscar veneno. Yo voy a buscar veneno. No tengo, no puedo creer, no tengo coso. Ah, nunca abrimos la puerta de la granja, boludo. Sí, sí, está. Acá, Carre, te maté una. No sé si la podés agarrar, muerta. Voy, voy, voy. No, nunca abrimos la puerta de la granja. ¿Dónde la mataste? ¿Cómo no? Sí, 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 del otro lado, boludo. Claro, pero no abrimos la grande. ¿Y qué? ¿No hay más? Che, estamos haciendo la recarga. Sí, man. Es que no entiendo, boludo, bien la función. O sea, hay que... Es fácil, hay que envenenar y darle coso. Ok, tengo veneno, tengo veneno. Si se come gallinas sanas, que no están envenenadas, se cura. Hay que darle 10, ya nos quedan 5. Claro, hay que darle 10 envenenadas, la hay que dar o no. Si aún cada vez que más envenenada le damos, más poderoso se vuelve. Tipo, tiene menos CD. Taca, taca, taca. O sea que ahora le hay que dar 10 envenenadas otra vez. Ya envenenada o sana. No, estaba sana, pero no me da tiempo. Cagamos, no, no te da tiempo, boludo. Pero está al lado del veneno, el hijo de puta, boludo. Ok, se está yendo. Ah, dicen que puedo meter mucha gallina en la carretilla. A ver, voy a intentar. Ah, esa es buena. Ay, otra vez. Pero qué viejo chupapija, boludo. Ok, acá tengo agua. ¿Alguien tiene gallina? Ya puedo envenenar el agua. Ah, amigo, ya está muy fruta. Ay, viene para acá, viejo. Viene para acá. Está arrepilla, boludo. Si el chabón sigue fruta es porque le gusta la fruta, amigo. Tampoco le dile la mala. Viejo puto. No, viejo, viejo. ¿Lo ponés? Me mató, me mató, viejo. No, amigo, ya está. Estamos, cagamos, boludo. ¿Dónde está el chabón? Es difícil, con razones de a 4, amigo. Este juego bajó al de a 4. Es muy difícil de a 3, boludo. No hay chance. Y menos de a 2. El de las muñecas es más fácil igual. O sea, para mí que el de las muñecas de a 3 organizado se puede. La carretilla es para el final, dicen. Carre, sos muy mal streamer. Bueno, no me mires, amigo. ¿Qué querés que hagas? Ah, claro. Podemos... Podemos ir agarrando... O sea, ¿por qué no vamos agarrando y llevando para allá, chicos? Cosas. Eh, andá donde nos revivimos, nano, si podés, porque me tengo que revivir. Sí, claro. Ok, voy para ahí. Lo que pasa es que el viejo ahora me ve y no tenemos nada. No hay gallina, no hay nada. Somos pollos, boludo. Sí. Yo tengo una. Y el viejo está acá. No, normal, normal, normal. O sea, pero ¿cómo es? ¿Cada vez que le damos una gallina se resetea o se descuenta una de las que le dimos? Se descuenta una de las que le dimos. Ah, ok, ok. Ahí se fue el viejo. ¿Me reviví bien? Eh, voy. Porra. ¿Debo que reviví yo nomás? ¿No puede vos? Sí, porque tenés el totem vos. Y cómprate un totem, boludo. Qué mía, maldita. Gracias, creo. El niño que nació en Corvado. Uy, no tengo la caserola, boludo. Bueno, voy a buscar veneno yo, entonces. ¿Dónde me mató? Me da el viejo puto este por acá, ¿no? Sí. Acá está. Escuchame. No, no. Ay, viene el viejo, viene el viejo. Me quiere matar. Ay, qué viejo de mierda. Concha de su madre puta. Viejo asqueroso. No, está referente al viejo puto este, boludo. Le faltan todos los dientes al viejo de mierda, boludo. Escuchen. Eh, hay que dejar veneno al lado del agua. Sí, hay que tirarle a las cosas, boludo. Para hacerlo más rápido. Lo que tenemos que hacer es, eh... Ah, ¿podemos agarrar veneno y tirarlo al lado del agua? Sí, sí, sí. Listo, agarramos una banda de veneno y lo tiramos todo al lado del agua. El tema es que está el viejo acá, eh. No sé si hay alguien cerca mío. ¿Alguien me revive? Yo estoy diciendo envenenar una y te revivo. ¿Estás envenenado el agua? Amigo, ¿qué? Está viniendo a los pedos. ¿Qué es el amigo? No, no está envenenado el agua. La tengo re baja, boludo. Vení, revivíme, caray. Y yo hago el trabajo de buscar veneno y dejarlo al lado del agua. No puedo revivirte, caray. Te tengo que revivir yo. Bueno, entonces vení a revivirme. ¿Qué está esperando a la concha de tu madre? Está el chabón ahí, eh. Ok, voy, estoy yendo. Está en el veneno el chabón. Tengo un montón de miedo. Me acaba de comer la gallinota. Pero amigo, campea en el veneno el viejo de mierda. Sí. Vijo puto, boludo. Me re forro. No venimos más a su granja de mierda, boludo. ¡No! Entra aquí, revivete. Puto. Bueno, voy a hacerlo del veneno. Me da igual. Ok, ok, ok. Pará, yo te... Pará, hagáme una cosa. Yo y Carrera te... Te segundiamos con dos... Ay, está viniendo el viejo, está viniendo el viejo. No, 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 no. Encima corre, boludo. Corre, como un enfermo. Hijo de mierda. Agarró a alguien, ¿no? ¿A quién le agarró la gallina? Ah, Carrera. Carrera, estás muteado, pelotudito de mierda. Uy, este Carrera es un pelotudo, amigo. ¡Se me mutea solo este disco de mierda, la puta de mi vieja, boludo! ¡Se me mutea solo! ¡No apretó nada! Antes me caía más o menos. Ahora me caés como en la mierda misma, amigo. Amigo, ¿por qué se mutea tanto el estupito? Yo me voy de la mierda. ¿Por qué se mutea tanto el estupidito? Amigo, no, no sé. Saco los atajos. No sé por qué se me mutea solo, boludo. No sé, no toco nada. Amigo, ¿alguien sabe por qué eres estupidito de Carrera? Se está muteando solo a cada rato, amigo. Alto estupidito. No, a mí, ¿dónde está el hobby este, puto? Che, ojo que acá hay otro lugar de agua, creo, ¿eh? Ah, no, no hay cómo poner agua acá. Pará, hijo de puta, hija de puta. ¿Está el hobby ahí? Tengo bocina, tengo bocina. Envenen en la water. Falta mucho ahora, amigo, ¿no? Se está haciendo re largo. ¿Dónde faltan? Con el tau, con el tau. Qué viejo, papi. Faltan siete. No, está muy roto este viejo. Ok, ok, ok. Pará, igual se va. Ay, no tengo cómo abrir la puerta y el viejo me va a matar, amigo. ¿Quién tiene las pinzas? Yo, yo, para probar, yo la tengo. Yo las ahorro. No sé cómo ir por ahí igual, ¿eh? Por adentro de la casa, amigo. A ver si es verdad que puedo poner muchas gallinas acá. Ahí está, ahí está. Abrí esto. No, ves que no se puede. ¿Quién fue el pelotudo que me dijo eso? Amigo, no, es imposible este nivel de mierda. Amigo, cerrá el culo, boludo. Acá está. Desde acá es más fácil, amigo, llevar al agua con esa puerta abierta. Dejá la cosa acá, dejála. No la venenes. Ay, ¿no tenés una gallina? Pensé que tenías una gallina, amigo, la mano. Sí, sí, tengo, tengo, tengo. Igual, tú vas a envenenar a gallina. Es muy bonito que te estoy pegando con la sartén. Pero para llevar varias, digo. Tengo otro veneno, tengo otro veneno. Yo voy a llenar todo esto de veneno, tranqui. Para, igual. Encarguense de las gallinas. Ok, le voy dando una gallina al viejo. Está en la casa, pues, ¿eh? Está muy bravo con este viejo puto, boludo. Igual creo que ahora que abrimos el granero, tenemos más posibilidades, boludo. Sí, es que tienen que estar todas abiertas, pero no sé quién tenía el coso, boludo. El pelotudo de inano, el pelotudo de inano tenía. Que me coma a mí, que me coma a mí, que la tengo re envenenada. Yo también, yo también. Ya la envenené. Y yo será ahí. Listo, busquen, busquen más, busquen más. Busquen más, lo entretengo. Lo entretengo y que me coma la envenenada. Hay una gallina, mirá. Toma, toma, llévala. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Vengan, yo le doy una envenenada a cualquier cosa. Va con ustedes, va con ustedes. ¡Ay, agarren por el otro lado, agarren por la derecha! ¿Por dónde, por dónde? Listo, se comió la envenenada, se comió la envenenada. ¿Por dónde va? No entiendo. ¿Dónde está? Yo tampoco. Está acá, está acá dentro de la casa. Mirá, abrí esta también, nano. Abrí esta también, abrí esta. Ahí va. Acá también hay veneno. Ok, vamos por acá adentro. Está envenenada la guato de ahí, ¿no? Guarda, guarda que puede estar por ahí. ¡Esto se fue al frente de la casa! ¡Corremos, corremos, corremos, corremos! Ok, ok. Yo también podemos dejar gallinas, ¿no? Ahí. Sí, sí, todo, todo. Ok, yo voy a dejar todo ahí. Es que el tema es que si en el camino te agarras, sos pollo, literalmente. Ahí envenené el agua. Bien, ahí está, ahora envenené de vuelta. Bien, 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 nice. Le voy a dar otra vez. Bien, bien. Bien, me encantó, me encantó. Listo, tengo otra gallina envenenada. Tenemos dos envenenadas. Acá está el viejo. Está en la... Ok, díselo. Estás adelante, amigo. Es malo eso. La estamos jugando muy bien, ¿eh? Ah, es verdad. No hay que dejarlo que se coman las gallinas sanas adelante. Ah, es un hijo de puta. Algo más, boludo. No, es un goloso. El viejo chupapija, boludo. Ahí está, agarra otra, Nalo, mientras yo lo distraigo. Agarra otra, me voy a agarrar otra. Acá, 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 acá. Acá, vení. Acá hay una. No, 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 no lo pueden probar. Ahí está, matá la voz. Agarra. Listo. Vayan, yo hago el tiempo. Vayan que lo distraigo por acá. Hagan todo, hagan todo. Rápido, pero. Lo más rápido que puedan. Sí, a vos no me vas a decir a mí cómo se las consen, ¿viste? Se está comiendo otra sana. Qué viejo chupaberga, boludo. Está recomilón, boludo. ¿Qué onda? Estoy comiendo sartenazo. Cuando tengan una sana, no se la queden en la mano. Vengan y tiranla acá al lado del agua. Así no se las come el viejo. Ah, no, porque van a morir mejor que la come. Tengo una gallina envenenada para el viejo. ¿La que está acá adentro? ¿La qué? ¿Dónde está el viejo? Acá adelante, guarda, guarda, guarda. Toma, toma, tengo una envenenada. Toma, toma. Dejá de comerte esa, viejo de mierda, la concha de comazo. Dejá de comerte las gallinas normales, viejo de mierda, la concha de tu vieja. Toma, comete esa. ¿Cuántas le faltan? ¿Dónde dice cuántas faltan? Ah, está. Siete. Siete. ¿Siete? Sí, lo voy a envenenar, lo voy a envenenar. ¿Siete o ya le dimos siete? No, no, siete faltan. Si se está comiendo la sana y se reviven. Uy, qué hijo de puta, amigo. Toma, toma, toma. Pum, listo. Se está comiendo una envenenada. Ok, agarremos gallina. Acá hay una, ok. Sí, ahí va a gallina, boludo. Vení para acá, vení para acá, gallina de mierda. ¡Molinte, la concha de tu madre, juego de mierda! Ahí no se mueve, la va a agarrar el viejo, boludo. La va a agarrar el viejo. Y hay otra ahí. La otra la agarro yo. Yo agarro la del árbol, yo agarro la del árbol, yo agarro la del árbol. Nunca tuve tan poca gana de ser vegano, te lo juro, boludo. Gallina de mierda. Yo ya te di ganas. Me tiro con poder un pollo teriyaki de Subway, boludo, ya. ¿Y si las matamos se las come igual? Ah, está acá el viejo amigo, me morí, me morí, me morí, me morí. Creo que me morí. Ah, no, mira. ¿Estamos listos? Guarra que está ahí, eh. Guarra que está ahí. Ayúdame, envenenada, por favor. Ayúdame, ayúdame. ¿Tengo que llevar veneno? ¿Tengo que llevar veneno? Está en la puerta, viejo, está en la puerta. O sea, está en el medio. Hola, Doncho, ahí te doy moda, amigo. ¿A quién mató? ¿A quién mató? Ah, yo soy un pelotudo atómico. Seis. Ok, nos faltan seis, no más. Ok, tengo otra envenenada, tengo otra envenenada. Yo también, yo también. Bien, se la voy a dar, eh. Se la voy a dar y agarro otra. ¿Yo? ¿Dónde está? ¿Estoy atrás de quién? ¿De enano? Acá, acá, acá. Listo. Le doy a esta revista. Me agudió la envenenada, me agudió la envenenada. Escuchen, adentro de la casa está para revivirme. Tienen que agarrar todo. Ok, ahí voy, ahí voy. Yo piqué todo yo. ¿Ya piqué todo? Sí, 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 voy, te veo yo. Dale, dale, chupame la pica, boludo. Sí, sí, sí. Dale, dale. Yo le di otra envenenada, le di otra envenenada. Bien, faltan cuatro. Che, chicos, yo ganamos y regalo 350 sub. Amigo, estoy, pues, la ganó. Revivido. La ganamos, amigo. No hay chance de que no la ganemos. Bueno, faltan cuatro. Tengo ulti. Si seguimos, sí, sincronizado. Que venga acá a revivir el que quería revivir. Estoy yendo, boludo. ¿Pero qué te pensás? Que tengo una Ferrari pelotudo de la concha de tu madre. Sí, ni vale, Fer, pa, apurá. Te mato hace media hora, boludo. Amigo, está siendo re lento. Lo estoy viendo, amigo, está siendo re lento, amigo. Envenenada, envenenada, envenenada rápida esa. Vamos, vení. Guarda el charco, ¿eh? ¿Dónde está el viejo? Ahí. Vení, vení. Estoy yendo, pará, boludo. Vení, viejito. Dale, apuráte, soy peor que mi abuela, la concha de tu hermana. Pero qué te pensás que tengo un testarrosa, la concha de tu madre. Gracias por ese 50 bici, hijo de puta. Várate a su. Che, ¿dónde está el viejo, amigo? Tengo una gallina para él. Listo. Póblemelo, boludo. Vamos. ¿Alguien vio al viejo? No, estoy yendo envenenada otra. ¿Cuántas quedan? Cuatro, quedan cuatro, quedan cuatro. Si la recontra tres hermosos, me ganamos. Yo tengo una en la mano. Yo tengo una en la mano, pero no sé si suena. Este es llevado, ¿no? Instantáneamente es llevado. Toma, viejo. Voy a buscar veneno y le llevo. Le acabo de dar una. Faltan tres. Tengo otra envenenada. Tengo otra envenenada. Faltan tres. Ok. Gracias, Raffi, por esos 100 bici. Gracias, amigo, por esos 300 sub, loco. Te dije nada, qué sé yo. Acá está la sartena dentro de la casa, nano. Voy. ¿Dónde está el viejo ciruja? Que le doy la envenenada. Está en la granja, está en la granja grande. Ok, ok. Ahora tengo una gallina. Que se quede ahí, que se quede ahí. La sube, que se quede ahí. Tengo una gallina, la voy a envenenada. Piqué en gallina, piqué en gallina. Yo le doy la envenenada. Listo, quedan tres, amigo. Es ahora nunca. Todo, boludo, hice todo yo. Allá hay sartén, adentro hay sartén. Che, con carpeza todo, nano, amigo. Juguemos nosotros también. Si pueden jugar, jueguen, boludo. Pero no pasa nada igual, ¿no? Ahí entra la granja, darle una, para que se quede ahí, en el molde. Acá hay una piedra re grande. Ah, ¿está la granja para la casa o en la granja? Listo. No, no, la granja de la granja. Ok, tengo una granja en la casa. Listo, envenené. No faltan dos, amigo, listo. Listo, listo, volamos, volamos, tengo una. Listo, listo, listo. ¿Dónde está el viejo puto? ¡Está acá, está acá, está acá! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde está el viejo puto? Está acá adentro. ¿Está adentro? Sí, 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 sí. Puto. ¿Qué es ese viejo puto? ¿Dónde serás? ¿Dónde serás? ¿Dónde serás? Este viejo de mierda, ¿dónde estás? No, no, se va a comer una. ¿Dónde, dónde, neno, dónde? Ahí la di, ahí la di, en la casa, en el medio, en la casa. En el medio, ¿viste? ¿Dónde va la casa? En el medio. Amigo, ganamos y yo me suscribo a todos los canales. Listo, 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 listo. La tengo, la tengo, la tengo. ¿Dónde está el viejo? Tomando viejo de mierda, tomando viejo de mierda, viejo de mierda. Hay que agarrar la carretilla, hay que agarrar la carretilla, amigo. Hay que agarrar la carretilla, me mató, me mató, hay que agarrar la carretilla. No lo puedo creer. Después de darle a las gallinas hay que agarrar la carretilla, creo. Nos reconfiamos. Envenená una más por las dudas, envenená una más. Nos reconfiamos. Hay que envenenar una más, creo que cuando está en cero hay que darle otra. Me voy a revivir. Va, envenená otra, envenená otra. Para mí con una más, el pollo. Voy a donde se revive, por favor, me reviven. ¿Cómo nos vamos a confiar así, muchachos? Yo les dije. Ah, es que no dije nada. Ahí está. Nice. Yo lo revivo, vos quedate con la cosa. Espera, espera, no. Hagamos todos juntos, voy con ustedes. Pero no me dejó agarrar la sartén a mí, eh. La sartén, la alcantarilla, la carretilla. La alcantarilla. Dicen que hay que llevarlo a la carretilla. Ah, ok, ok. ¿Y cómo vamos a hacer eso, boludo? Que nos corra, que nos corra hasta ahí. ¿Algo más quieren? Pasa que yo creo que el level 0 te agarra instantáneo. Jaja, yo tengo 0 de ping. ¡Arro, arro, arro, arro! ¿Cuál es la concha de tu madre? ¿Qué pasó? Venía corriendo, boludo, el viejo puto. Pero cerrá el orto, tarado. Pero cerrá bien el orto, vos, puto de mierda. Chico de daño. Estaban ganando y se desconocían. No se traten así, chicos, daño. Dígame, dígame, dígame. Vamos a la calle, tila. Vamos a la calle, tila. Vení, vamos por acá, vamos por acá. Ahí está el viejo, ahí está el viejo, ahí está el viejo. ¡Dale a la llena! ¡Dale a la llena, hijo de puta! A ver, traela, traela. ¡No se puede! ¡A mí tampoco! ¡No se puede! ¿Qué? ¿Qué?